Pitágoras Depende tu meditación Y con tu teorema resuelve el problema que tengo yo en mi corazón El ritmo de una pareja que baila con fantasía Animo al ambiente a la hipotenusa Pitágoras, Pitágoras La sabio de eterno valor Enséñame el sistema y el nuevo teorema que hay para bailar bien el rock ¡Gracias! Las demás corazones movidos de zapatía Su versión mantelica al cuadrado Pitágoras, Pitágoras Depende tu meditación Y con tu teorema resuelve el problema que tengo yo en mi corazón El ritmo de una pareja que baila con fantasía Animo al ambiente a la hipotenusa Pitágoras, Pitágoras La sabio de eterno valor Enséñame el sistema y el nuevo teorema que hay para bailar bien el rock Enséñame el sistema y el nuevo teorema que hay para bailar bien el rock Enséñame el sistema y el nuevo teorema que hay para bailar bien el rock ¡Gracias!